La pareja de actores, señoras y señores, Paulina Goto y Horacio Pancheri, ya saben esta pareja argentina-mexicana, nos cuentan que pasarán la Navidad, fíjese, en México, y el Año Nuevo, en Argentina, pues ese es el chiste. Para divertirse, por supuesto, imagínate, tienen que estar con los dos, vamos a ver qué fue lo que dijeron estos muchachos. Vamos a ver. Horacio Pancheri y Paulina Goto pasarán las fiestas decembrinas juntitos como una verdadera familia. Nos vamos juntos con las familias, una familia con la de ella y una con la mía. Ahora vamos a pasar las fiestas en familia. Navidad vamos a estar en el norte de México y Año Nuevo en el sur de Argentina. Es la joven actriz quien nos revela en exclusiva cómo será la noche del 24 con su amado y su familia. Siempre nos reunimos toda la familia, la familia por parte de mi papá son súper cantarines, entonces siempre saca la guitarra y el micrófono y todos nos ponemos a cantar, hacemos show, es algo como típico de mi familia, obviamente cenamos delicioso y es mi época favorita del año, me encanta la Navidad. Y después del frío del norte de México, este par de tortolitos se va al calor al sur de la Argentina a despedir el año. Mucho calor, pues sí, familia, con amigos siempre, comida muy rica, comidas frías, carnes, muchas ensaladas, verduras, me encanta porque hay de todo para comer. Desde México para Despierta América, Raquel Sanz. Eso sí, eso se llama saber combinar las vacaciones, saber combinar las fiestas. No es fácil, oíste, porque ahí empiezan los problemas en las parejas cuando tú no, la familia no quiere, este, ah, no, porque es que yo tengo que pasar el año nuevo también las Navidades con la mía y después lo hacemos el año que viene con la tuya. Y ahí empiezan los problemas. Nos toca que con tu suegra, que con la mía, que con esa, así que bueno, qué bueno, me da gusto por esta parejita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!